¡Qué alegría que sigas disfrutando de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras! Y me alegra tanto que lo estés haciendo a través de la Audiobiblia Dramatizada, una herramienta que fue creada para darte una experiencia inmersiva, tremendamente creativa y de calidad para que las Escrituras y el mensaje que hay en ellas se vuelvan inolvidables para ti. Por favor, compártelo con todos tus amigos, porque sin duda lo bueno tiene que compartirse. Vamos a continuar la lectura en el Salmo 116, un Salmo de alabanza y agradecimiento por haber sido liberado de una muerte segura. Espero que puedas encontrar la propia voz de tu alma en estas palabras, porque sin duda también tú has sido liberado de una muerte segura. El Señor nos ha rescatado de la muerte y eso debe ser celebrado por toda la eternidad. Después vamos a continuar la lectura en el segundo libro de Reyes, capítulos 3 y 4. Seguimos descubriendo cómo Eliseo, el profeta de Dios, sigue sacudiendo su mundo conocido en el nombre del Dios verdadero. Y lo hace con señales y milagros en favor del pueblo en general, pero también en favor de personas sencillas, perdidas, aparentemente insignificantes. Mostrándonos Dios que Él siempre tiene una respuesta global, pero también particular a nuestras necesidades, como nación, pero también como individuos. Después continuaremos la lectura en el libro de Hechos, capítulo 24, versículos 1 al 9. Ya estamos llegando casi, casi, casi al final de esta narrativa del comienzo del movimiento de la Iglesia, sacudiendo el mundo con el poder del Evangelio. Espero que la lectura de Hechos te desafíe a vivir como un discípulo valiente, en un mundo que necesita una Iglesia sin miedo, que proclame el mensaje del Evangelio y que lo haga con el poder del reino de Dios. Sigue disfrutando de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces, invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno es Él! ¡Tan misericordioso! ¡Este Dios nuestro! El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en Ti. Por tanto, dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a Ti. ¡Estas personas son todas mentirosas! ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo Su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh, Señor, soy Tu siervo. Sí, soy Tu siervo. Nací en Tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo Su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. ¡Alabado sea el Señor! El Segundo Libro de Reyes Capítulo 3 Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos, derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, Por supuesto, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó, ¿qué camino tomaremos? Joram contestó, Atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Zafat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme a mí? Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, No, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, ¿a quién sirvo? Si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. ¿Quién dijo? Esto dice el Señor. Este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los tres ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. ¡Es sangre! Seguro los tres ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. ¡Hombres de Moab! ¡Vamos a recoger el botín! Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelíes, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kirarezet con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con ondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero, al trono y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. El Segundo Libro de Reyes Capítulo 4 Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces, Eliseo le dijo, Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces, ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra. ¡Ya no hay más! Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces, la mujer le dijo a su esposo, Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces, le dijo a su sirviente, Giesi, Dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, Llévalo a casa junto a su madre. Entonces, el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella dijo, No importa. Entonces, encilló el burro y le dijo al sirviente, Apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, Mira, allí viene la señora de Sumem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, Déjala. Está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces, ella dijo, ¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida, Eliseo le dijo a Giesi, Prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive. Yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces, regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, El niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces, Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez, el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces, Eliseo llamó a Giesi y le dijo, Llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, Aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después, tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, Pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces, uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer uno o dos bocados gritaron, ¡Hombre de Dios! ¡Este guisado está envenenado! Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, Tráiganme un poco de harina. Entonces, la arrojó en la olla y dijo, Ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y veinte panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces, Eliseo dijo, Dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? ¿Alimentar a cien personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró, Dénselo a la gente para que coma porque esto dice el Señor. Todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido. Los Hechos de los Apóstoles Capítulo 24 Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo, Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. ¡Gracias!